Con la presencia del máximo líder de Alianza País, el economista Rafael Correa, se realizó en la Atenas del Ecuador la Convención del Movimiento Verde para la presentación de los precandidatos para las elecciones seccionales del 2014. Miles de simpatizantes de todo el país se dieron cita al estadio Alejandro Serrano Aguilar en muestra de apoyo. Un abrazo a los compañeros candidatos, lo único que somos es los primeros servidores, compañeros, no los primeros en ser servidos, los últimos en ser servidos, las autoridades en este proyecto revolucionario son los primeros servidores, los mandatarios, los que recibimos órdenes y ustedes son los mandantes, los que ordenan en las urnas, los que ordenan en estas convenciones democráticas. Sé que han venido de todos los lugares del país, incluso del exterior, haciendo muchos sacrificios. En su intervención, el primer mandatario hizo referencia de la importancia que significó para el país su viaje internacional. Hemos obtenido grandes resultados y les puedo decir, Europa, Rusia, China, el mundo, tienen los ojos puestos en este país pequeñito, pero inmenso en dignidad, inmenso en esperanza, inmenso en sueños. Ya estamos rompiendo algunos récords de los tres países en el mundo que más ha escalado puestos en el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas. El primer mandatario señaló que falta mucho por cambiar en el país y que hay que asegurar el proyecto político que se tiene planteado por parte del movimiento Alianza País. Nos falta todavía mucho, muchísimo, para alcanzar el Ecuador del buen vivir. Estamos aún colocando los cimientos y es mucho lo que nos falta por hacer. Tenemos que asegurar la continuidad de nuestra revolución ciudadana, de este proyecto político que ya es leyenda. Hay que cambiar esa lógica del cacique, de la hacienda, del buen patrón, con la que siempre dominó la oligarquía en nuestro país. El presidente pidió el apoyo para los aspirantes a las distintas dignidades, para tener una décima y contundente victoria electoral este 23 de febrero. Javier Torres, El Informativo.